Sabía que iba a ser difícil, pero también bonito. Era bonito porque es un poco de fantasía, ¿no? Como que uno se disfraza, se viste, hace un papel diferente cada vez. Entonces, era lindo y no quería tampoco quitarle su vocación, ¿no? Si les gustaba, que hicieran lo que ellos quisieron. En principio, ella estaba en la escuela y Lorena, por ser la mayor, empezó a hacer cosas importantes, empezó a participar en un concurso y Lorna como que imitaba un poco esas cosas. Y sí, pienso que a veces fui un poco rígida y a veces pienso que la llevaba un poco duro. No sé si para bien o para mal, porque esto las enseñó a la vida, ¿no? A seguir por ellas mismas, a hacer las cosas a su manera, a su forma, siempre con una meta y siempre con un porqué. Ellas me decían a veces eso, ¿no? Se ponían como un poquito grava. Sí, pero tú siempre nos ves lo malo, pero no nos ves lo bueno. Y sí le veía lo bueno, pero lo bueno ya, eso estaba hecho. Ya no había que enseñárselo, ya no había que mostrárselo a la gente. Sí, había que mejorar lo que tenía. Y yo nunca quise que nadie pensara, ni sus compañeras, ni los profesores, ni nadie, como que yo les regalaba la nota. Yo decía, si ellas tienen esto es porque se lo ganaron, porque lo trabajaron, porque ha sido bueno lo que han hecho. Pienso que a lo mejor las llevé un poco tenso, pero no me pesa. Me da un poquito de sentimiento. Pero no me pesa porque eso las obligó a ser fuertes. Yo en mis coreografías que yo montaba para la escuela, nunca las puse a ellas de solistas. Nunca. Yo ponía a otras muchachas y no porque no merecían ser solistas. Lorna era fuerte, agresiva, todo lo contrario de Lorena. Lorena era toda más señorita, más miedosita. ¿Cómo mami tiene esa energía? Nosotros no hablamos. Mucho menudo. ¿Cómo ella tiene para correrle detrás a una niña con dos años? Que no para, que es un reglete. Siempre riéndose, siempre viendo y con toda esa ensarta de cosas que tiene que hacer en el día, que todavía cocina, que lava. Ella es una abuela que es muy consentidora, pero no mal cría. Ella me dice, yo voy a tratarlas como las traté a ustedes a pesar de que ahora tengo el tiempo para disfrutarlas. Es mi ejemplo de lo que yo quisiera ser por el resto de mi vida, de lo que quisiera enseñarle a mi hija. Y hemos tocado el tema de que ella ha sido una madre fuerte. Pero yo no quiero que se confunda eso con falta de amor. O sea, yo pienso que lo que le admiro precisamente a ella es que es difícil en la vida el gusto medio. Ni para allá ni para acá. Y lo que siempre le ha sobrado y que es la receta fundamental o el ingrediente fundamental de cualquier receta es el amor desmedido.